Nos vamos a meter en una pregunta que me hizo Ancair, arroba Ancair2, que me pidió si podíamos hablar un poquito de Don Pedro Romaniuk. Por supuesto que podemos hablar de Don Pedro Romaniuk, que ha sido uno de los padres de la ufología argentina. Un personaje sumamente interesante. Yo lo conocí en su casa, si no me falla la memoria, en José León Suárez, allá habrá sido por el año 2005-2006. Intuyo que debe haber sido una de las últimas entrevistas que él ha dado, no sé cuánto tiempo más dio entrevistas. Él murió en febrero del año 2009, había nacido en 1992. Y él revolucionó la investigación del fenómeno ovni, creo yo desde muchos lados y desde muchas perspectivas. Lo primero que cabe destacar es que él fue piloto militar, piloto de la Fuerza Aérea Argentina. Y desde una experiencia personal que él tuvo, decidió dedicarse a investigar el fenómeno. Fue una persona muy muy preparada, como decía, fue piloto militar. También se dedicó a la meteorología. Y después, desde la década del 60, empezó a investigar con mucho ahínco y mucha fuerza toda la temática ovni y a recorrer el país y buscar explicaciones en ciertos lugares. Muchas de sus teorías no se separaban nunca o no se separaban mucho de relación con ocultamiento con fuerzas militares extranjeras. De hecho, yo recuerdo esa charla larga que tuve con él en donde él suponía que en toda la cordillera de los Andes había bases secretas militares donde se utilizaba y se practicaban diferentes tipos de tecnologías secretas. Nunca me llegó a decir, o yo no le entendí si esas tecnologías secretas él consideraban que eran tecnologías mixtas si esa tecnología era en combinación con alguna posible raza extraterrestre o simplemente bases secretas que desarrollaban tecnología terrestre. Sí, lo que él decía es que esas bases en su gran mayoría eran bases subterráneas y que desde allí se estaba manejando gran parte de este tipo de desarrollos y que tenían que ver con muchísimos de las observaciones que se daban. Escribió muchísimos libros de hecho, mientras hablamos yo tengo uno en mi mano que se llama Cono Sur Faro de Luz en el fin del mundo fue amigo de Benjamín Parravicini y realmente es una de esas personas que abrió camino que abrió investigación que realizó investigaciones sobre muchísimos casos y con este punto que nosotros siempre destacamos todo lo que se pueda destacamos muchísimo que es buscar información de personas que son profesionales del cielo Romaniuk era un profesional del cielo era un experto piloto después se transformó en un experto meteorólogo trabajó también en la Junta Nacional de Accidentes Aéreos o sea, realmente por donde lo vean era una persona muy, muy, muy preparada para mirar el cielo y para detectar fenómenos anómalos en el cielo recomiendo leerlo recomiendo buscar las entrevistas en YouTube o en donde quieran hay muchísimos, muchísimos materiales sobre este personaje que realmente fue muy, muy importante en todo lo referido a la investigación del fenómeno OVNI en Argentina esto es La Huella OVNI soy Jorge Luis Zucdorf me encuentran en redes en Instagram como arroba jorjeluiss oficial en Twitter como arroba jorjeluiss guión bajo 77 y utilizamos entre todos el hashtag numeral La Huella OVNI para poder comunicarnos recuerden que además de salir por Bebana los días sábados a las 22 horas el programa se corta en especiales de 20 minutos de 20 a 30 minutos y se suba a Spotify y a los diferentes reproductores de podcast que existen y ahí también pueden escucharlo por primera vez si algún tema se lo perdieron o si quieren reescuchar alguno de los temas de los que comentamos temas, temas, temas necesitamos todas las semanas temas este programa se nutre de su curiosidad de sus ganas de saber de sus dudas de sus preguntas así que todo lo que quieran que hablemos por favor con el hashtag numeral La Huella OVNI como decíamos ahí empiezan a poner las temáticas que quieren que conversemos así como las fotos las imágenes y las opiniones de lo que vamos hablando mientras el programa avanza ahora sí XaviMate o XaviMate arroba Xavi bajo mate nos pregunta siempre recuerdo la oleada OVNI en Bélgica una serie de avistamientos de triángulo que duró desde el 29 de noviembre de 1989 hasta abril de 1990 cómo no recordar esa foto hiper hiper famosa e hiper hiper polémica no sé si ustedes la recuerdan ahora la vamos a poner con el hashtag numeral La Huella OVNI si ya no la puso alguno de ustedes que es este triángulo de tres luces que se ve desde abajo y que realmente es una foto un poco borrosa pero también muy muy impresionante esta foto fue debatida y sigue siendo debatida hasta el día de hoy la foto apareció como anónima pero un tiempo después apareció un supuesto autor un señor que se llamaba Patrick que decía que la foto la había tomado él con un grupo de amigos y que esa foto era falsa tiempo después de hecho hizo ir a los medios de comunicación a su casa mostró cómo había cortado un triángulo de tergopol cómo le había puesto tres linternas en cada punta la había colgado y había tomado la foto puede ser sí puede ser claramente de hecho yo hice una prueba similar hace unos años en México en el estado de Guadalajara con una foto muy muy famosa de México en donde intentamos construir ese mismo objeto con targopol para ver si ese objeto también podría haber sido la foto podría haberse sacado de esta manera obviamente es posible por eso yo siempre digo que cuando vean algo extraño siempre la foto tiene que tener referencia o sea más allá de tomar la foto en un plano corto siempre es necesario tener un plano abierto en donde veamos tal vez un árbol un pedazo de casa algo que nos dé referencia del tamaño del objeto de la ubicación en el cielo y que nos dé algún tipo de referencia de que es real porque el problema de la foto que es muy fácil de falsificar aunque hoy claramente yo lo primero que recomiendo es no creer en imágenes hoy es muy fácil retocar cualquier tipo de imagen para hacernos ver lo que querramos entonces es muy muy difícil creer que una imagen es verdad solo por el hecho de que nos aparece en la mano o en la computadora en este caso o en el teléfono pero bueno volvamos a nuestro tema y no nos vayamos tanto por la tangente esta imagen entonces puede haber sido real puede haber sido trucada realmente ambas posturas pueden ser ciertas pero eso no quita lo que ocurrió en Bélgica a partir de ese día del 29 de noviembre de 1989 ¿por qué? porque hubo más de 450 denuncias de diferentes personas que vieron un objeto triangular todos lo describían como bastante grande por momentos volando a muy muy baja velocidad por los cielos por momentos volando a muy alta velocidad pero realmente hubo muchísimos avistamientos de este objeto de hecho solo en noviembre el 29 de noviembre se habla de que es el día máximo pero en realidad el evento más fuerte en torno a este omni triangular se dio la noche del 30 al 31 de marzo del 90 cuando el objeto es rastreado por un radar de la fuerza aérea belga aparecen al radar y se envía a dos aviones a investigar qué es lo que era los aviones nunca llegaron a ver nada no no pudieron este llegar al punto donde se estaba captando esta imagen pero durante las siguientes dos semanas hubo más de 143 denuncias de personas que estaban viendo este mismo objeto en los cielos o sea estamos hablando que si 450 personas vieron este triángulo en el cielo o sea 450 personas lo denunciaron podemos estar hablando de que por lo menos un cero más de esas personas lo vieron porque no todo el mundo el que ve denuncia estamos hablando de muchísima gente que vio lo mismo en un lapso muy corto muy determinado de pocos meses claramente estamos en uno de esos casos donde algo ocurrió algo pasó en los cielos de Bélgica ahora puede haber una explicación para este ovni triangular hay una explicación tecnológica y la hay hay una explicación que llegó tiempo después que sorprendió a todos pero que tampoco conformó absolutamente al 100% de los investigadores de los testigos y de quienes siguieron intentando entender que era lo que había ocurrido en Bélgica y el caso volvió a la palestra cuando Estados Unidos hizo público su avión F-117 el avión fantasma que es triangular que se dice que puede moverse a velocidades muy lentas imagínense un avión volando a 40 kilómetros por hora y por sobre todas las cosas podría haber estado en la región ahora veamos las fotos pongamos incluso la foto esta que para muchos es fake pero hay otras imágenes que han captado no con tanta claridad este triángulo y veamos las imágenes del F-117 ¿es lo mismo? yo siempre creí que sí y me puse a buscar algunos elementos para tratar de ver si realmente era lo mismo y los detractores que hablan de que no es el F-117 van desde quienes dicen que Estados Unidos jamás confirmó que el avión hubiese estado volando en esa zona claramente no lo hubiese hecho tampoco porque estaríamos hablando de una violación a un territorio pero también los que contradicen a la versión del F-117 tienen dos argumentos muy interesantes el primero es que dicen que el F-117 no tiene más de 20 metros de largo y que el tamaño y la altura que se veían estos objetos este objeto debería medir por lo menos 70-80 metros o más para que se viese como lo veían los testigos a la altura que estaba incluso lo que fue captado por los radares este es el primer punto segundo punto muchos testigos militares y civiles hablaban de que este objeto hacía movimientos que no hacía un avión ni siquiera el F-117 que cambiaba que podía hacer giros de 90 grados que cambiaba de velocidad de manera muy fuerte y muy violenta de 0 a 1000 o viceversa y estas son cosas que claramente este avión hasta donde nosotros sabemos no hace tamaño y capacidad de vuelo y el tercer punto es que si bien la gran mayoría la gran mayoría de los avistamientos de ovnis triangulares se unificaron en esta fecha y en este lugar en realidad hay denuncias de objetos similares desde la década del 40 por lo menos o sea estamos hablando de 50 años antes de esta psicosis por llamarlo de alguna manera que ocurrió en Bélgica y siguen ocurriendo hasta el día de hoy entonces obviamente son casos mucho más espaciados y con muchísima menor frecuencia pero eso nos da otro argumento para pensar realmente fue el F117 yo siempre creí que sí pero cuando empecé a ver estos argumentos en contra un poquito de duda un poquito de duda me entró bueno este es uno de los casos más famosos de Europa y tal vez del mundo ¿qué opinan ustedes? ¿qué habrá sido? ¿los leo? ¿los escucho? November 5, 1975 I was working in the woods with six other men and after a day's work we loaded up our equipment and headed home and we saw an object hovering near the road on the way I got out went up to get a closer look and I was suddenly hit by a blast of energy from the craft that knocked me unconscious the crew thought they had killed me and they were next so they took off and then once they got over their fear to some extent they came back to see if they could help me and by then the craft had taken me and left and no 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 me equivoqué estábamos escuchando un fragmento de una entrevista en inglés que es de la que vamos a hablar ahora a continuación antes de eso estábamos escuchando a los redondos alien duche bueno este el tema es así la persona que estaban escuchando recién es una entrevista inédita que hice ya algunos años y que Chris Allen me pidió que hable un poco de esa experiencia. La voz que escuchaban era la voz de Travis Walton contando el principio de su experiencia cuando fue abducido. Travis Walton es uno de los abducidos, está en el top 5 o top 3 de los abducidos más famosos del mundo y su caso recorrió el planeta y lo sigue recorriendo el día de hoy a tal punto que en un momento se hizo una película que se llama Fuego en el Cielo que cuenta su historia. Primero cuento brevemente su historia, yo creo que ya en algún momento la contamos así que no voy a perder mucho tiempo y después voy a hablar de mi experiencia que era lo que Chris decía. Bueno, Travis Walton tenía 22 años y trabajaba como leñador y estaba trabajando en el Parque Nacional Seat Graves cerca de su casa. Él vivía en Snowflake en Arizona, todo esto es en el estado de Arizona y una noche eran 7 leñadores que volvían en su camioneta después de todo el día de trabajo. Ya era oscuro, ya era de noche, era el 5 de noviembre de 1975 y de golpe en el horizonte ven como una luz extraña que parecía un incendio así que se acercaron a ver si podían hacer algo, a ver si podían apagar el fuego, si era peligroso pero vete aquí que cuando se llegaron al lugar más cercano no vieron un incendio y lo que los 7 describieron es que había un objeto volando a unos 30 metros de altura evidentemente de un color naranja. Bueno, Travis, evidentemente el más curioso del grupo, se baja de la camioneta y se acerca. Los otros 6 se acercan un poco atrás de él pero de golpe sale una luz muy fuerte de este objeto que volaba según el relato de todos y lo ilumina a Travis. ¿Qué haría cualquier amigo en una situación así? Salieron corriendo, se subieron a la camioneta y se fueron. Hicieron algunos metros, dijeron no lo podemos dejar a Travis acá volvieron hacia atrás pero no lo encontraron a Travis por ningún lado Travis había desaparecido en esa luz empezaron a buscarlo por un lado, imagino que habrán estado varias horas buscándolo pero no lo encontraron por ningún lado así que volvieron al pueblo, hablaron con el sheriff y le dijeron lo que había ocurrido claramente, claramente nadie les creyó cuando empezaron a hablar de que Travis había sido abducido por una luz lo primero que pensaron era que era un chiste después cuando Travis no empezó a aparecer rápidamente el chiste pasó a ser un caso policial y todos pensaron en realidad que alguno de sus 6 amigos lo había matado y empezaron a hacer indagaciones sobre todo a partir del día 3 muy fuertes y la acusación sobre estas 6 personas era cada vez más grave y más seria imagínense, todos 3, 4, 5 días y este señor Travis no aparecía hicieron búsquedas, se buscó el cuerpo pensaron que hasta podría haber muerto de hipotermia que lo habían desmembrado, no sé cientos y cientos de hipótesis empezó a barajar la justicia a la policía pero realmente no llegaban a ninguna conclusión lo más extraño de todo esto es que a los 6 leñadores se les hizo la prueba del polígrafo o sea el famoso detector de mentiras y a todos la prueba del polígrafo les dio positivo o sea todos parecían no estar mintiendo cosa que sorprendió aún más a las autoridades al pueblo y imagínense a la prensa también en ese momento pero bueno, al quinto día claramente nadie esperaba volver a encontrar con vida a Travis Walton pero ese día, esto fue el 5 de noviembre así que estamos hablando del 10 de noviembre de 1975 sonó el teléfono en la casa de Travis y una voz que realmente, y esto es interesante parece que nadie reconoció dijo ser Travis Walton y que estaba en un pueblo cercano en una estación de servicio en una gasolinera si lo podían ir a buscar y hasta allá fueron todos rápidamente la familia con algún amigo también uno de los implicados fueron hasta el lugar a buscarlo bueno y la verdad es que cuando llegaron a la estación de servicio a la gasolinería imagínense una de estas gasolineras que son típicas de las películas de Hollywood en medio de la nada en una ruta sin absolutamente nada solo la gasolinera y un teléfono público y ahí estaba Travis estaba muy flaco muy pálido apenas podía hablar realmente estaba muy muy mal y a partir de ahí a partir de ahí viene la segunda parte de la historia y esta segunda parte de la historia Travis la contó ya en el hospital y lo que contó fue que después de que ese luz ese haz de luz lo iluminó él se cayó y se golpeó la cabeza y que cuando se despertó de ese golpe en la cabeza él cuenta estar en una especie de sala muy blanca tendido en una especie de cama y que de golpe vio un montón de seres bajos él cuenta seres muy bajos blancos sin pelos con orejas y ojos muy muy pequeños observándolo y lo que contaba es que él se puso muy nervioso que se levantó se quiso escapar agarró un objeto que estaba en la sala y los intentó amenazar y lo dejaron solo entonces él salió de la sala empezó a recorrer el lugar intentando escaparse que fue otra sala que había como una especie de mapa de las estrellas en tres dimensiones y sillas y que de golpe se encontró con un ser humano más grande que un ser humano muy musculoso con ojos un poco más grandes color avellana y un casco y así lo fueron tranquilizando estos hombres no hablaban le pusieron una máscara y lo durmieron y lo próximo que recordó fue levantarse otra vez en la autopista en la carretera en donde lo encontraron y viendo esta luz que se alejaba fueron minutos para Travis cinco días para sus amigos y familias bueno esta es la historia de Travis Walton yo a Travis Walton lo entrevisté allá por el año 2013 2014 compartimos un evento en Foz de Iguazú con diferentes ufólogos yo estaba haciendo mi serie contacto extraterrestre y por invitación de Ademar Jevaer el ufólogo yo creo que uno de los más importantes sin dudas de América Latina y de Brasil que es el director de la revista UFO nos había invitado a hacer entrevistas y bueno y Travis estaba ahí el tipo de entrevista de Travis no entraba en el concepto del programa que nosotros estábamos haciendo pero estuvimos conversando muchísimo con él y en un momento decidimos hacer esta entrevista y guardarla y esta entrevista completa hasta el día de hoy está guardada y esto que escucharon ustedes es la primera vez que alguien lo escucha así que tienen ese primer pedacito así empieza la entrevista que tengo guardada con Travis Walton y que según seguramente algún día la publicaré en algún lado bueno espero Chris que te haya gustado parte de esta historia lo que fuimos contando y ahora vamos a ver con qué seguimos porque estoy súper 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 perdido vamos a ir a la música por supuesto pero antes de ir a la música quiero recordarles otra vez que escriban con el hashtag numeral la huella ovni que me arroben en instagram soy arroba jorgeluis s77 en twitter en twitter en instagram soy arroba jorgeluis s oficial síganme ahí también pongámosnos en contacto háganme preguntas pónganme audios cuéntame sus experiencias quiero empezar a tener más experiencias para contar en el programa para mí eso sería muy muy bueno me gustaría que quien haya visto sentido algo extraño algún familiar y quiera y tenga ganas de contarlo se ponga en contacto conmigo y lo coordinamos para ponerlo en un audio y empezar a compartir además de todas estas experiencias famosas nuestras experiencias personales me parece que eso también podría llegar a enriquecernos muchísimo en este camino de preguntas y preguntas que nos llevan a más y más preguntas estamos en la huella ovni estamos en este espacio tranquilo de reflexión de preguntas que nos llevan a más y más preguntas de historias de tratar de hablar con expertos para que nos abran un poco más la cabeza de debate de pensamiento y de aceptar respuestas distintas a las que nosotros tenemos en la cabeza porque nosotros no nos queremos casar con verdades absolutas nosotros queremos abrirnos a las grandes preguntas y que esas grandes preguntas nos lleven a otras y otras preguntas yo soy Jorge Luis Uchtdorf me siguen en redes como saben estoy en instagram como arroba jorge luiz s oficial en twitter soy arroba jorge luiz s guión bajo 77 este programa en formato corto de episodios de 20 a 30 minutos lo encuentran en en spotify y en los diferentes reproductores de podcast con el nombre la huella ovni ahí también está la lista la playlist la lista con toda nuestra música si tienen ganas de escucharla en algún momento ahí la tienen para ustedes y aquí estamos comunicándonos usando el hashtag numeral la huella ovni preguntas imágenes reflexiones pensamientos experiencias como decía recién todo todo lo que tenga que ver con el programa lo van volcando ahí a ver si logramos agrandar y agrandar nuestra comunidad todo lo que podamos vamos a seguir adelante con una de las preguntas más clásicas y más espectaculares que tienen estos temas y la hizo lobo arroba damián 31 50 51 83 él dijo la desaparición la desaparición de la atlántida o lemuria no tendrán algo que ver con los alien damián realmente das en uno de los puntos más misteriosos y que reúne y unifica a todas las teorías que hay sobre el misterio la atlántida la atlántida para quien no sepa o como para empezar haciendo un pequeño resumen es una tierra hasta el día de hoy mítica la atlántida era una isla una isla en donde había una sociedad que describió Platón en los diálogos de Timeo y Critias y en donde él decía que era una potencia militar una sociedad mucho más avanzada en tecnología y en saber en conocimiento y en desarrollo social era una civilización mucho más adelantada a su tiempo que según el propio relato de Platón estaba después otras las columnas de Hércules las columnas de Hércules era el estrecho de Gibraltar o sea estamos hablando que estaba después del mar mediterráneo por eso es muy difícil de ubicar porque podría estar ubicado en cualquier lado del planeta después del mar mediterráneo si por el relato de Platón era una isla y que cuando desapareció por una catástrofe marina seguramente cuando desapareció todos los pueblos fueron lentamente olvidándose de ella entonces estamos hablando para olvidarnos de un imperio estamos hablando de miles y miles de años este es el primer punto interesante de haber existido esta Atlántida estamos hablando de muchísimos años atrás ¿por qué un mito toma valor de verdad en algún punto? yo creo que el mito toma valor de verdad en algún punto porque tenemos muchas civilizaciones muy avanzadas en el pasado y que no sabemos de dónde han sacado su conocimiento y para colmo vemos cómo civilizaciones avanzadas por ejemplo de América y de África o de Europa o de Asia en realidad Europa no había en ese momento bueno Grecia la primera empiezan a tener puntos en común sin haber tenido un aparente contacto entonces ahí es donde podemos inferir o suponer que había alguna fuente de conocimiento de saber anterior en la que todos coincidían bueno y esta fuente de conocimiento en la que todos coincidían sería o podría haber sido la Atlántida ahora la desaparición de la Atlántida es parte de este enorme misterio que es toda esta supuesta civilización que para la ciencia o para el conocimiento formal no existe hasta que aparezca alguna prueba pero tampoco se puede negar que haya existido podría haber sido una civilización extraterrestre no lo sabemos no tenemos idea podría haber sido una civilización anterior que se haya borrado de la faz de la tierra tampoco lo sabemos no tenemos idea si entendemos que hace unos tres cuatro mil años en realidad seis mil años atrás tres cuatro mil años antes de cristo aparecieron los primeros rastros de civilizaciones organizadas primero en la media luna de mediterránea donde nacieron primero los sumerios y todos los pueblos que empezaron a forjarse alrededor que empezaron a escribir pero muy muy poco tiempo después en américa aproximadamente en el tres mil antes de cristo también aparecen los olmecas que es la primer y gran civilización de mesoamérica y para un pueblo y para unas para un tiempo similar tal vez un poquito más cercano a nosotros empiezan a aparecer también ciertas culturas muy fuertes que son las que al día de hoy se conoce como culturas preincaicas cualquiera de estas podría haber sido ese vago recuerdo que tenía Platón de la Atlántida o tal vez todas hayan sido hijas de la Atlántida o tal vez realmente ahí haya nacido la civilización y todo lo demás sea una gran coincidencia y un bello mito ahora ¿por qué planteamos que la Atlántida podría haber sido llevada o desaparecida por extraterrestres en el mito de Platón no se plantea una Atlántida utópica una utopía es un concepto de una tierra maravillosa pareja donde todos están bien y donde se busca el bien para nada de hecho Platón habla de un imperio conquistador de un pueblo guerrero no habla del pueblo al que todos querían ir sino que habla de la Atlántida el pueblo al que todos le temían después ese mito empieza a mutar y todos pensamos en la Atlántida hoy como un concepto yo creo muy similar a lo que nos imaginamos cuando nos hablan de la hermandad blanca de estos supuestos seres que podrían vivir en estas ciudades intraterrenas que podrían llegar a ser de otra dimensión y ahí el concepto se iguala de alguna manera pero pero también y este es un punto de reflexión mío y ya lo venimos haciéndose mucho tiempo nosotros tenemos relatos que hablan de que nuestros dioses se fueron desaparecieron se fueron al cielo se fueron a las estrellas a diferentes lados prometiendo un día volver y ese mito de que se fueron una sociedad que nos creó prometiendo un día volver también se puede unir de alguna manera al mito de la Atlántida y si la Atlántida era simplemente ese Olimpo ese lugar donde estaban los dioses creadores que claramente si estos dioses si los pensamos desde este punto de vista tendrían una tecnología y un poder más poderoso y un día se fueron prometiendo volver puede ser realmente es una postura que podemos pensar y que podemos analizar ahora el único dato que tenemos de la Atlántida que es el de Platón no habla que se fueron hablan que la isla se la tragó el océano se empezó a complicar toda la situación y la isla desapareció en una catástrofe que con el tiempo se interpretó y se analizó que podría haber sido una catástrofe natural como la explosión de un volcán como un enorme maremoto o algo similar a esto pero la realidad es que la Atlántida es uno de esos puntos donde abrimos enigmas y donde nos acercamos a la historia de una manera distinta porque tal vez es este eslabón perdido que unifica a todas las culturas de la antigüedad en una misma sería este eslabón que podría darnos muchísimas muchísimas respuestas a todo lo que sucedió después con la historia humana ahora tal vez si llegamos algún día a la Atlántida también podamos entender cuál es su origen de dónde viene este concepto de dónde viene esta tierra y a dónde nos podría llevar wow es un tema para hablar días meses es realmente un tema que es maravilloso para encarar para pensar para todo bien espero haberte respondido no sé si fueron los extraterrestres que se la llevaron o si eran extraterrestres o siquiera si existió sí creo que hay que seguir buscando porque encontrar algún rastro de la Atlántida podría llegar a ser esto que les decía hace un ratito encontrarnos a nosotros mismos y encontrar tal vez hasta nuestra verdadera esencia o no pero deberíamos saberlo episodio número 56 yo estoy sorprendido de hasta dónde llegamos estoy sorprendido de la cantidad de visualizaciones que tenemos y todo eso es gracias a ustedes o sea no me queda más que agradecerles y seguir prometiéndoles que voy a seguir investigando dándoles información acercándoles a estos grandes grandes exponentes de la investigación a estos testigos a todos estos personajes que hacen que nos den más herramientas básicamente para que cada uno pueda algún día sacar sus propias conclusiones gracias y hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.